El desgaste por golpeteo político en las declaraciones de los actores que participan en la contienda electoral debe terminar y designarse a un árbitro, un fiscal, que pueda canalizar a investigaciones la información referente a los actos de corrupción que han sido denunciados y que involucran a los precandidatos a presidente de la República, afirmó el coordinador del Distrito 4 Federal del Partido Morena, Jesús Polmo, refirió que la falta de un árbitro electoral tiene enrarecido el ambiente político transformándolo en un escenario de persecución mediática, donde han prevalecido los descalificativos de parte de las tres coaliciones y sus representantes que participan en el actual proceso que se encuentra en fase de intercampaña. Sí, ahí pedimos que ya los árbitros ya vayan levantando tarjeta incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque el desgaste que están teniendo a nivel nacional, todo lo que está saliendo de la corrupción, que de eso está cansado el pueblo, por eso la gente dice dónde están todos los árbitros ahorita, ¿por qué se persigue a uno, por qué se persigue a otro? Y se hablan de los candidateables, ¿por qué no se revisó todo esto antes? ¿Por qué hasta hoy se viene a dar cuenta los que están denunciando de todos los actos que se hicieron si gobernaron tanto tiempo? Jesús Polmo, precandidato a diputado federal en el Distrito 4, determinó que el golpeteo solo está enfureciendo más a la ciudadanía, que ya se encuentra fastidiada de la situación que prevalece en el ámbito político y que por la falta de un fiscal para la investigación de delitos electorales, permanecen en una confrontación permanente que lo único que logra es la polarización del ánimo entre los votantes. Esto lo debieron de haber hecho antes, no ahora en este momento donde la gente lo que quiere escuchar son propuestas buenas de nación, no de descalificación, porque la gente cuando vaya a acudir a la urna no se va a fijar quién es el peor candidato, sino quién es el qué mejor propuesta tiene para la seguridad y para el bienestar de las familias.